El coro tuvo una muy buena repercusión de inmediato y vinieron muchos alumnos, bueno, docentes, graduados, y la propuesta es abierta a toda la comunidad en primer lugar y también a que se sumen alumnos, graduados, docentes, no docentes y todas las personas que quieran ser parte del mismo. La iniciativa surge por el decano, por Mauricio Erben, por quien era el vice decano en ese momento, Daniel Gómez Duhm, y un docente también, Daniel Cabra, que convocan a la formación del coro. Es una muy buena iniciativa para carreras como, bueno, todas las carreras que están en exacta, bioquímica, física, matemática, etcétera, son varias, que puedan tener un lugar donde recrearse, donde buscar la parte más sensible, la faceta artística de cada persona que estudia esas carreras. Así que me parece una buena iniciativa y también, de algún lugar, un punto de encuentro entre los diferentes integrantes que van a componer este coro. En esta facultad, bueno, es la primera vez que se arma un coro de voces de la Facultad de Ciencias Exactas, lo cual es algo anecdótico y que está, digamos, muy interesante. Es una experiencia muy linda, que por ahí uno asocia a las ciencias exactas como personas que no expresan sus sentimientos de ninguna forma y en realidad es todo lo contrario y está re bueno tener estos espacios porque, aparte, permiten conectarnos con todas las personas que forman parte de la comunidad de Ciencias Exactas, desde docentes, alumnos, alumnas, bueno, no docentes también, y es como que estamos todos en el mismo nivel y dejamos de lado un rato esa sensación de que, uy, el profe, la profe, somos todos iguales y todas iguales. Elegí cantar porque la propuesta la conocí por una compañera que ya iba al coro y me pareció interesante y de chico me gusta cantar, así que me lo tomé como un desafío personal. En un principio, cuando me llegó la propuesta, yo pensé que no iba a estar muy relacionado el ámbito de las exactas con lo que es el arte y la música, pero después vi que hay mucho potencial y mucha gente que canta muy bien. Nos pareció que era una buena iniciativa traer un coro a la facultad con la idea de brindar una dimensión, digamos, artística y cultural complementaria, por un lado recreativa, por otro lado formativa, complementaria a las cosas que estudiamos diariamente acá, que están relacionadas, por supuesto, con las ciencias exactas y con las ciencias duras. Oh yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!